La Escuela de Arte de Albacete ha inaugurado la exposición de proyectos finales de los alumnos de fotografía, diseño gráfico y diseño de interiores. Es un auténtico lujazo disfrutar de sus trabajos y de su creatividad desbordante. Esto es solo un pedacito de lo de los alumnos de fotografía, diseño gráfico y diseño gráfico y diseño gráfico. Gracias por ver el video.